se llevó a cabo la primera cabalgata muertera organizada por el grupo cabalgantes de tecos el evento reunió a más y cien jinetes que partieron de santo domingo barrio bajo etla recorriendo las principales calles de varios municipios del valle teco este encuentro festivo buscó no solo celebrar la pasión por los caballos sino también rendir homenaje a las tradiciones locales en el contexto del día de muertos las y los organizadores aseguraron que la cabalgata fue un espacio de convivencia y alegría donde las y los participantes lucieron disfraces creativos alusivos a la festividad acompañados por música de banda que animó el ambiente hola buenas tardes mis amigos nos encontramos esta tarde aquí compartiendo un momento muy agradable con todos los amigos del valle teco amigos que vienen de diferentes regiones aquí disfrutando nuestra primer cabalgata muertera del valle teco aquí conviviendo entre amigos y disfrutando de este clima tan padre los invitamos que para el próximo año se unan a esta gran fiesta para hacerla cada vez más bonita las y los cabalgantes de tecos expresaron su anhelo de que esta cabalgata se establezca como una tradición anual que refuerza el sentido de identidad en el valle de etla con esta celebración las y los organizadores buscan promover la cultura y las tradiciones oaxaqueñas con un ambiente de inclusión y respeto hacia todas las comunidades para notí 13 nathalie villafañe